¡Hoy presentamos las ventanas de Fuyur! ¡Hola! Soy Fuyur. Un gato travieso que vive en un lindo barrio de la ciudad de Bogotá. Me encanta atrapar aves en los tejados y ver la gente pasar. ¡Pero, ¿qué veo? ¡No hay nadie en la calle! ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no sale nadie? ¡Ay! ¡Pero si es la abuela! ¿Qué estará pasando en su casa? ¡Acompáñame a mirar! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Ay, ¿pero qué? La abuela está jugando con la puerta Después de todo, la abuela no era tan mala En el fondo tiene un corazón tierno Oigan, ¿y qué estará haciendo Choco ahorita? ¡Miau! Yo también me bañaré ¡Con ustedes, mediáticos! ¡Choco ya se revo! ¡Ya me voy! ¡Me voy! ¡Esa señora sí que es brava! Y ahora, ¿qué estará pasando con la tía Clio? Yo quiero ver qué está haciendo ella Mateo, ¿qué despertaste? Hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, tú ya comiste, yo estoy haciendo mi desayunito Ya tranquilo, te vas a quedar ahí Listo, quédate acá Mientras yo termino de hacer mi desayuno ¿Listo? Bueno, tengo los huevos Ahora tengo que rallar el queso Ay, tranquilo, tranquilo, no llores Eso, muy bien Bueno, entonces tengo que batir los huevos ¿Ves? Esto suena como chévere ¡Chocolate! Me encantan los sonidos que hace la tía Clio ¿Pero qué está sonando? ¿Si escuchas eso? ¡Ha formado una orquesta! Quiero invitarlos a que hagan su propia orquesta en casa Miren, así como la abuela con la puerta que chirreaba Así como Choco con su voz Y así como la tía Clio haciendo el desayuno ¡Vamos, anímate! Mientras tanto, te espero en el tejado ¡Chau!